Gracias por ver el video. Los columpios que nos ha costado conseguir un montón de años, después de mucho esfuerzo, de muchas cartas, solicitudes, reuniones e insistencia, hemos conseguido colocar los columpios que vosotros mismos solicitasteis para poder subir y jugar a escalar. Hemos tenido que esperar unos días para que crecerá la hierba de alrededor porque sí que es muy importante chicos que cuidéis la zona de la arena, ¿vale? La arena no se saca fuera de la zona de columpios porque está precisamente para que si nos caemos no nos hagamos daño. Solo os pido que los uséis con mucho cuidado, que los cuidéis muchísimo porque nos ha costado un montón conseguirlos y a partir del lunes el grupo que le corresponda a esta zona de patio podrá usarlos, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.